Hemos aprendido mucho, yo creo que la Minga ha sido tanto importante por lo que significa políticamente como por lo que le deja a la ciudad en términos de convivencia y de manejo de conflictividad y sin violencia. Yo debo resaltar la actitud del gobierno de la ciudad en cabeza del señor alcalde mayor de Bogotá. Esto ha sido una prueba dura, pero es la demostración de que la política de concertación del señor alcalde, la política de vigencia, respeto y restitución de los derechos humanos es algo que tenemos que siempre apoyar y resaltar. Es uno de los ejes fundamentales del plan de desarrollo y es una de las características que resalta a Bogotá como capital de los derechos. Los indígenas dieron una lección al país, cumplieron con lo que se comprometieron, continúan la lucha por su autonomía. La Minga es indefinida, la palabra continúa. La Minga es el que se compromete, la mujer de Bogotá. Hemos llegado al final de nuestro programa institucional Los invito a que nos acompañen el próximo sábado 29 de noviembre a nuestro programa Samuel en la calle No olviden, la cita es en el Parque Renacimiento a partir de las 9 y media de la mañana Los esperamos Gracias por ver el video